Música Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan mas por mi Que si van a su reparir, que cuando rezan y veles Que si en mi casa soy feliz, que si en anillos yo logre Que les importa, que usted te aporta No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendetta contra mi Que mal que se por que nací, me trajo atrás con Benjamín Y si a mi extraño el porvenir, se ve llegando el mil por mil No traigo broncas, la vida es corta Pero si piensan que por eso hay de parar, pues se equivocan No me paran ya Y por los tacueños de la Sierra Aparente, arriba California y Sinaloa ¡Ay, Pachorro! ¡Ay, Pachorro! Me atiendes la mano y si se agarran mas de ti Les abrí, les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil, les falta mas por descubrir Habilidad pa' describir, a ver si callan hoy por fin Y tienes poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mi Con quien vacaciona en París Con quien voy llenando el Vélez Quien en mi casa así es, ven Tirando nubes de hogres No nos importa La gente tonta Que se la pasan criticando Que esta alegre es el que nunca me soportan Me despido ya